Estamos entregando turnos en función de la necesidad de la gente. Hay gente que viene del interior y se está recibiendo turnos telefónicamente, de manera tal de que no es necesario trasladarse hasta acá para solicitar un turno. Se está entregando turnos en esta semana para gente del interior, para la gente que necesita algún viaje de urgencia por enfermedad o por otra cuestión. Se está entregando para esta semana. Y la gente que no tiene inconveniente para viajar y necesita hacer la revisión TECA solo para cumplir, se está entregando turnos para fines de febrero, primeros días de marzo. ¿Cuánto demora aproximadamente la revisación y qué costo tiene? La revisión tarda entre 15 y 20 minutos. Nuestro trabajo consiste en revisar el vehículo en serie, por lo tanto se revisan varios vehículos a la vez. Digamos que no es que se revisa a los 15 minutos y comenzamos con otro, sino que al mismo tiempo se van revisando varios vehículos a la vez. El costo es de 80 pesos para los automóviles. Y después también pasan a la oficina para ver el tema de los papeles también. En realidad es el primer paso. El primer paso es presentar la documentación para que nosotros podamos identificar el vehículo y clasificarlo en las categorías que la Ley Nacional de Tránsito establece y en función de eso establecer cuál va a ser el proceso de la revisión técnica en función de la categoría del vehículo. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se han visto, por ejemplo, en estas últimas semanas en cuanto a la revisación que se hace a determinados modelos de agua? Desde hace un año que estábamos trabajando y en este año, a pesar de que no hubo mucho trabajo durante este tiempo, sino que ahora se incrementó en este último mes por la publicidad que salió en el diario de que se iban a hacer controles, desde el año pasado hasta la fecha, históricamente, se viene registrando una falla considerada leve a nivel país, que es el tema de la iluminación trasera de los vehículos. Luce de stop, luce de freno. Es un elemento que se repite y nos llama la atención. Tal es así, tal es así, de que hay un instructivo que viene desde Buenos Aires y nos indica que, a pesar de ser una falla leve, se considera una falla grave por lo repetitivo que es. La mayoría de los vehículos que vienen acá tienen problemas de iluminación y, por lo tanto, un vehículo que tiene un problema de iluminación saldría desaprobado en este caso, a pesar de que a nivel país se considera una falla leve. Falla leve porque es fácil de solucionar. Un foco se puede cambiar en cinco minutos y el costo no es demasiado elevado. Pero, lamentablemente, acá en Catamarca, en esta provincia, esta falla se repite frecuentemente.